Como les comentaba, para algunos no es una versión ya conocida o es una herramienta ya conocida porque en 2020 cuando aparece esta pandemia que nos aleja como de todo tipo de contacto y nuestros pacientes, la mayoría de ellos son pacientes de la tercera edad, pues esta herramienta nos ayudaba muchísimo. Era Telecare 2.0, Telecare 2.0 nos ayudaba para ajustes. Estos ajustes eran algo limitados, pero pues que aún así sí es algo innovador para que los pacientes no tengan que salir de su casa o asistir de manera presencial en nuestro consultorio gabinete. Dentro de Telecare 2.0, lo ideal o lo que nos permitía a nosotros era seleccionar el programa que nosotros queríamos modificar, solo que este programa nosotros lo teníamos que tener activo en esa primera vez que lo veíamos. Entonces, si yo solamente le dejaba a mi paciente un programa universal, por ejemplo, y tal vez en una sesión remota me daba a mí algún tipo de indicación que era usuario o que necesitaba realmente utilizar un ambiente, un programa de ambiente ruidoso, sí tenía que ir con nosotros directamente a sucursal o gabinete para yo podérselo activar porque Telecare 2.0 no me daba esa opción. No me daba la opción ni de activar ni de desactivar o en caso tal que tuviera un audífono o un SDemo, no me daba a mí la opción tampoco de cambiar tecnología ni de aumentar horas de duración. Esas eran algunas cosas que sí teníamos que hacer y que vamos a seguir haciéndolo porque hay algunos auxiliares auditivos que van a seguir activos solamente para Telecare 2.0 y otros que solamente ya va a ser para la versión nueva que es 3.0. El ajuste era muy básico, solamente eran cuatro bandas lo que nosotros podíamos modificar y hacer un ajuste básico en general. Este ajuste básico consistía en subir o bajar ganancia maestra y en intensidad, igual subir o bajar habla, propia voz, arreglar algo de calidad sonora para más suave o más agudo y bajar un poco la retroalimentación. Eso era como lo único. Nos comunicamos o nos comunicamos en Telecare 2.0 con los pacientes a través de mensajes de texto y listo. La única, la parte que necesitábamos que los pacientes nos apoyaran a nosotros era cuando nosotros dábamos guardar y enviar esos ajustes que hacíamos vía remota para que quedaran guardados dentro del auxiliar auditivo. Esa era como la parte de colaboración por parte del paciente. Ahora, con Telecare 3.0 hay algunos pasos muy similares que sí debemos seguir haciendo, al igual que en 2.0, pero con la buena noticia que en este caso lo vamos a hacer directamente en nuestro Conex. En este caso significa que no necesito yo abrir un portal diferente, una ventana diferente a mi Conex, sino que ya todo lo voy a poder hacer ahí. Por ende, la cantidad de opciones que tengo es como si mi paciente estuviera tal cual con nosotros en consultorio, porque el Conex va a estar disponible para poder hacer absolutamente todo, excepto ganancia crítica. Ese sí es uno de los pasos que solamente podemos hacer de manera presencial. Por ende, la recomendación es, tenemos que hacer sí o sí o más bien continuar sí o sí con una primera adaptación presencial y ya en los ajustes siguientes o controles siguientes sin ningún problema poder hacer Telecare 3.0. No solamente por la parte de primera adaptación, que siempre hemos sido como muy reiterativos con los tres pasos principales, dentro del cual está la ganancia crítica, sino que también vamos a tener que ayudarle al paciente y estar supremamente seguros que la instalación y conectividad de la aplicación está lista, porque esta es nuestra intermediaria para que sea un éxito el uso de Telecare 3.0. Algo también importante es, las personas que lo vayan a empezar a utilizar o que lo quieran ocupar, como les decía desde el lanzamiento de Experience, tenemos que ya tener nuestro Conex actualizado. En este momento ya tenemos una versión Conex 9.7, pero si ustedes tienen la 9.6, no hay ningún problema, también les va a funcionar, pero para que también busquen ahí en su Update Manager de la compu, para que puedan ir actualizando e ir estando pues como al día para que no tengan ningún inconveniente si quieren hacer algún ajuste. El ideal de Telecare 3.0 pues es ayudar a nuestros pacientes que se sientan cómodos con sus audífonos, estén donde estén. Vuelvo y les repito, ya no importa si nuestro paciente está en la casa o se fue de vacaciones, por ejemplo, acá a través de Telecare, nosotros le vamos a poder resolver cualquier problema de una manera rápida haciendo ajustes vía remota y estos ajustes prácticamente son todas las opciones que me dan Conex. Ya no lo voy a tener para nada limitado, ya puedo tener prácticamente mi Conex tal cual si el paciente estuviera ahí. Y lo mejor de todo es que voy a poder comunicarme con mi paciente, ya sea por llamada o por videollamada. Entonces prácticamente vamos a vernos igual cara a cara. Si yo le hago videollamada, entonces vamos a tener esa cercanía que siempre hemos tenido con los pacientes aunque estemos en lugares diferentes. Algo importante que deben saber es que los auxiliares compatibles para Telecare 3.0 son solamente aquellos que cuentan con Bluetooth, nada más. Por ende, les decía, vamos a seguir trabajando también con 2.0, en este caso para familia Prom, Intuys, tal vez auxiliares todavía que ustedes tengan de familias anteriores, pero para 3.0 sí estamos hablando de tecnología NX o Experience desde nivel 2. Acá puede ser 2, 3 o 7 NX o 2, 3 o 7 Experience, son totalmente compatibles para poder hacer vía remota 3.0 y que el teléfono de nuestro paciente pues tenga conexión o tenga la opción de Bluetooth compatible que permita hacer el enlace por esta vía. ¿Cómo lo vamos a saber si el paciente tiene un teléfono compatible o no? Pues como se los comentaba, este paso lo vamos a hacer en la primera vez que lo puede hacer en la entrega, por ejemplo, los auxiliares auditivos. Entonces hacemos nuestra programación, le descargamos al paciente la aplicación y le voy a hacer enlace vía Bluetooth con los auxiliares auditivos y ahí ya yo voy a tener la seguridad que todo quedó perfecto para que no tenga inconveniente el paciente de enlace cuando yo voy a hacer el ajuste remoto. ¿Cuáles son los pasos que nosotros como profesionales de la audición tenemos que realizar? El primer paso es primera adaptación, tal cual como estamos con nuestro paciente de manera presencial, hago selección de parámetros acústicos, hago sobernancia crítica con los auxiliares puestos en los oídos del paciente y hago mi fórmula de adaptación. Tengo que hacer OVP o procesamiento de la propia voz y seleccionar en caso tal que sea Experience pues el DSP. Ajustes básicos, finos, ya depende pues de lo que me comenta el paciente durante esta primera visita o entrega. Luego de ahí ya nosotros vamos a ir a la parte superior, ah bueno, perdón, guardamos esa información, desconectamos y mientras que desconectamos y le volvemos a colocar al paciente, de sus auxiliares le puedo pedir que vaya sacando su celular que abra App Store o Play Store, cualquiera de los dos tipos de celulares, Android o iOS, son compatibles, que por favor nos vaya descargando la aplicación de Cine App. Mientras nuestro paciente o familiar está haciendo ese proceso, ustedes se van a la parte superior derecha de la pantalla del Conex, vamos a Telecare. Recordemos que para Telecare tenemos que iniciar esa sesión. Esa sesión es el mismo paso que hacemos con versión anterior o la versión nueva que les estamos presentando y ese inicio de sesión debe tener un usuario y contraseña. Usuario y contraseña que si no lo tienen y están interesados, por favor lo venean directamente con su asesor comercial para que ellos les den los pasos que deben seguir para la activación de su cuenta. Entonces, acá yo ingreso mi correo electrónico y mi contraseña con la que fui dada de alta para utilizar Telecare. Si ustedes ya están dados de alta y han utilizado Telecare 2.0, no se preocupen, es el mismo usuario y la misma contraseña, en eso no va a cambiar nada o no necesitan que les dé de alta en esta nueva versión. Una vez yo ya doy mi usuario y contraseña, ya me va a decir a mí el software que ya ha iniciado correctamente Insignia Telecare. Por ende, como ya tengo yo iniciada la sesión, mi siguiente paso es activar el cliente. ¿Activar el cliente para qué? Para que en automático empiece a subir los datos de mi paciente. Les va a aparecer esta pequeña ventana donde les dice que si desea activar Telecare para el cliente y les pide número de celular. No hay necesidad de pedir número de celular. En la parte inferior izquierda dice continuar sin número de móvil. Ahí ustedes le van a picar donde les quede una palomita y en automático va a empezar a hacer la transferencia al portal de Insignia Telecare. Estos pasos, para los que ya han tenido la experiencia con 2.0, no se les va a hacer nada extraño. Son los mismos pasos exactamente igual. Luego, ya que mi software haya subido los datos de mi paciente al portal, en este momento es cuando ya espero yo que, bueno, espero o tomo más bien el celular de mi paciente para empezar a hacer la conectividad. Ustedes, en este caso, ya han visto que la nueva aplicación y la nueva actualización de Insignia App ya no trae como opción conectividad con código Telecare. Ya solamente nos trae conectividad vía Bluetooth, manual o código QR. En este caso, la conectividad la vamos a hacer vía Bluetooth. Luego de que empiece a hacer la conectividad y la detección y lee la información de los audífonos, les va a aparecer una pantallita que dice código y conexión con Telecare. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar para que les quede súper claro. Y ahí, en ese momento, ustedes aceptan términos y condiciones para que quede enlazado de una vez nuestro paciente al portal de Telecare. Les puede pedir un código. Es este código que nos está generando en este momento. En este caso, 587454. No significa que cada vez que yo vaya a hacer una sesión remota tenga que generar un nuevo código. No. Ese código ya es único e intransferible para este pacientico. Ya de ahí no le tengo yo que volver a generar ni meter datos adicionales. Solamente en caso del que el paciente cambie de teléfono porque se le perdió, porque tal vez le compraron uno de una tecnología más reciente, etc. En ese caso, si ustedes tienen que volver a solicitar un nuevo código para que haga enlace directamente con el teléfono. De resto, no hay necesidad que ustedes vuelvan a generar código o que generen código por sesión. Este es único para que de aquí en adelante, sin problema, yo cada vez que quiera hacerle un ajuste remoto, no tenga inconveniente. Luego de ahí, le voy a dar preparar la sesión remota. Y listo. Ya con esto, a mi paciente le va a llegar un mensajito de texto diciendo que el profesional de la audición está tratando de comunicarse con él. Entonces, en este caso, ya voy a hacer, como les comentaba, ustedes pueden seleccionar si quieren hacer videollamada o llamada. En este caso que tienen ustedes en pantalla, yo solamente hice una llamada. Una vez mi paciente conteste, me va a aparecer a mí esta palomita en verde. Significa que el primer paso ya se hizo, que fue contactar. Importante que el paciente, si ustedes, bueno, esto ya es como una sugerencia, que también tengan cita agendada, cita y otra. Que no tengan inconveniente que el paciente no supo, que quedó como llamada perdida, que no se logró hacer la conexión. Porque sí le va a llegar un mensajito de texto a través de la aplicación designada que lo están llamando. Entonces, sí, para que él esté pendiente de la llamada, porque si no contesta nuestro paciente, no vamos a poder hacerle ningún tipo de ajuste. El segundo paso, ya una vez yo tenga mi primer palomita en verde, es conectar los instrumentos auditivos. Una vez yo le doy conectar los instrumentos auditivos, a mi paciente también le va a llegar un mensaje diciendo que nosotros, en este caso Catalina Buya, quiere conectarse con los audífonos, que sí le permite el acceso y él debe darle a aceptar. Entonces, en esta nueva versión, sí necesitamos más apoyo del paciente o en caso tal que ustedes le comenten al familiar, si quieren de pronto que les ayude durante la sesión, para que no tengan problema. Ahí, en este caso, como vemos en pantalla, está solicitando el permiso de acceso y una vez mi paciente dé aceptar, en automático me va a aparecer a mí como si lo tuviera tal cual en gabinete. Me aparece a mí la ventanita, que son audífonos conectados. En este caso, mi paciente tiene unos SDEMO Estaileto 7X. Solamente le doy leer los instrumentos conectados para poderle hacer ajuste con base en la programación que nosotros ya montamos al portal. Y en automático, ya le doy OK y la pantalla del Conex va a ser exactamente la misma como si el paciente estuviera ahí. No nos va a cambiar nada, no va a ser tan limitado como Telequete 2.0, no nos va a abrir una ventana adicional como antes en 2.0 o que nos abría un portal diferente. En este caso, ya queda programar, hacer reprogramación directamente en Conex. Muy bien, eso por parte de nosotros, que es el proceso que tenemos que hacer. Ahora les voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer el paciente o familiar. Entonces, aquí es cuando nosotros ya subimos los datos del paciente al portal y vamos a hacer la primera conectividad. Hago la parte de conexión vía Bluetooth del teléfono con los audífonos para la aplicación y esta es la ventana que les digo que les va a aparecer donde dice bienvenido a la aplicación. ¿Para qué? Para que no se les llene toda la parte del portal de los pacientes que no van a hacer uso de este tipo. Entonces, en este caso, le voy a dar aceptar términos y condiciones y le doy continuar. En algunos celulares es importante que sepan, esto ya depende del celular, no de la aplicación, no de nosotros, no de los audífonos. ¿Les pide o no les pide código? Si les pide código, ya saben que no es el celular. ¡Gracias! ¡Gracias! Katy, se está cortando el audio. ¿Verdad? Se está cortando el audio desde el principio. Como que el audio, tu audio es intermitente. Hola, hola. Ahí ya, ya te escucho. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros le damos todos los ajustes que necesitamos a nuestro paciente, le vamos a dar guardar y a él le va a aparecer este mensaje que dice que la adaptación remota está completa. Le damos guardar y terminar sesión. Cuando le damos terminar sesión, es este el mensajito que le llega y le dice por favor reinicie sus audífonos. Entonces, le vamos a pedir al paciente que en cuanto le llegue este mensaje otra vez ahí se cortó el audio por más tiempo, como por un minuto. Gracias. 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 Ya te escucho clarito. Sí. Ok, perdón. No sé hasta dónde me escuché. ¿Qué crees que sí? Para regresarme. Yo creo que sí, del principio para, porque sí se estaba cortando. Cuando empiezas con lo de Signia App. Ahí ya me escucho. Perfectísimo. Listo. Entonces, no, me regreso acá. Creo que desde acá. Ah, desde ahí. Listo. Perfecto, entonces desde acá seguimos. Muy bien, entonces como les decía, bueno creo que estaba hablando solita, pero les vuelvo a repetir. Una vez ustedes ya suban los datos al paciente, bueno ya el paciente descargó la aplicación, hacemos el enlace vía Bluetooth. Con el enlace vía Bluetooth del paciente les va a aparecer este mensajito. Es importante que si ustedes ven que ese paciente sí va para adaptación o para algún ajuste vía remota, le den el aceptar términos y condiciones y continuar. Si tal vez el paciente no va para ese tipo de ajuste remoto porque tal vez, no sé, se le va a dificultar, va a estar solito, es un paciente que sí le gusta asistir a las citas de manera presencial, entonces es importante que acá le coloquen omitir la configuración. ¿Para qué? Para que no se les vaya a llenar el portal con información de pacientes pues que realmente no están utilizando de esta herramienta. Entonces en este caso, si mi paciente sí va para Telecare 3.0, acepto términos y condiciones y le doy continuar. En algunos teléfonos, en algunos celulares, les va a pedir a ustedes el código, pero eso ya no depende ni de insignia ni del audífono, sino netamente del teléfono. Entonces, si el teléfono les pide a ustedes código, ya saben que ese código se los da en automático una vez ustedes suban la información del paciente al portal, lo colocan. Si no, no hay ningún problema porque ya igual en el portal está conectado o está la información en la nube y pueden hacer ustedes el enlace sin ningún inconveniente. Si me dicen, bueno, Cate, ¿cómo sé si sí o si no? Si les quedó conectado y les leyó vía Bluetooth la información de los audífonos y el paciente puede hacer cambios de programa configurador espacial en caso que sea un 7 de cambio de programa, ya que nos quiere decir que la aplicación leyó totalmente los audífonos y no hay problema de conectividad. En esta parte les va a aparecer al paciente también cuando nosotros vamos a hacerle algún ajuste, le va a preguntar, le va a mandar mensajito que si nos permite nosotros conectarnos para hacer ese ajuste. Entonces, es importante que el paciente le dé a aceptar, ya sea para ajuste, así tal cual le va a decir que su profesional de la audición quiere contactarse con usted, le debe dar a aceptar porque si no, ya ahí nos queda el inconveniente. Entonces, acá el paciente debe darle a aceptar para que nosotros podamos hacer la reprogramación. Una vez ya mi paciente, después de este mensaje le dé a aceptar, en automático ya lo voy a tener todo el tiempo o con llamada o videollamada y ya voy a tener la forma de manipular o hacer la reprogramación directamente en Conex. No me va a abrir una ventana adicional ni un portal adicional, ya todos los cambios van a ser directamente en nuestro software de programación. Una vez ustedes terminen la programación, ya le dicen al paciente, listo, ya terminamos, voy a guardar la información y a terminarla. Cuando ustedes le dan guardar la información y la terminan, al paciente le va a llegar este mensaje que dice que la adaptación remota está completa y que por favor reinicie los audífonos. Importante pedirle al paciente que abre y cierra portapila o que prenda y apague audífonos en caso, perdón, que apague y prenda los audífonos en caso tal que sean recargables. ¿Para qué? Para que se reinicie y que todo el trabajo que hicimos en el ajuste remoto ya lo vea aplicado directamente los pacientes con los auxiliares auditivos. Bueno, el único limitante versus lo que teníamos en Telecare 2.0 que tal vez ustedes pueden comentarnos es que sí es, digamos que sí es una muy buena opción porque prácticamente ya no tenemos tanto limitante en cuanto a programación, en que ustedes pueden cambiar programas, desactivar programas, pueden hacer, cambiar, digamos, la tecnología si el paciente tiene un demo 3, se lo pueden cambiar a un 7 o a un 2, pueden aumentar las horas, ese tipo de cosas sí. Lo único que no van a poder hacer es, vuelvo y repito, ganancia crítica y OVP. Esos dos tipos de situaciones sí lo tenemos que hacer directamente en el gabineto consultorio. Audífonos compatibles para Telecare 3.0, Signia NX, en este caso recordemos que es nivel 2, 3 y 7 para Motion 13P y Motion Church & Go o Signia Experience también para nivel 2, 3 o 7, en este caso todos los RIC, Pure 3.12, Pure Church & Go o los 6 directos. Entonces, estos son los audífonos compatibles. Si tal vez ustedes quieren hacer ajuste en otro tipo de audífono como un Intuist, por ejemplo, seguimos trabajando con Telecare 2.0. Si van a tener problemas de conexión, ¿qué es lo bueno con esta versión? Que ustedes lo van a saber en el momento que le dan preparar la sesión remota. Una vez ustedes le den preparar la sesión remota, no les va a aparecer la opción de videollamada o llamada con el paciente, sino que en automático les aparece esta ventana donde les dice a ustedes qué es lo que está fallando y por qué no pueden hacer conexión con el paciente. Entonces, esto es algo súper bueno porque ya ustedes van a saber qué es lo que está pasando y poder arreglarlo para que no tengan interferencia durante el ajuste. En este caso, por ejemplo, todo lo que tengo yo, Palomita Verde, es porque lo cumplo. Tengo conectado a Telecare, tengo mi cliente activo para Telecare, ya tengo Telecare 3.0, o sea que mis audífonos son compatibles con esta versión porque son audífonos Bluetooth y los audífonos pueden conectarse a través de esta versión. En este caso, me dice que los ajustes del cliente nunca se han transferido a los audífonos, o sea que no hay una primera adaptación. ¿Listo? En este caso, me sale así porque para este ejemplo yo hice una simulación de auxiliares auditivos y aunque seleccioné unos estileto, por ejemplo, que es de nivel 7 Experience y le pude hacer o le hice una simulación de primera adaptación, me dice sí, todo está perfecto, pero esta información nunca se ha pasado a unos audífonos reales, por lo que ahí está el problema y no pude iniciar Telecare. Entonces, esto es muy bueno para que ustedes sepan qué es lo que hace falta. Por ejemplo, el paciente se fue, todo está súper bien, pero resulta que les faltó subir los datos de Telecare al portal, entonces ahí les va a aparecer un simbolito como de advertencia que el cliente no está activado para Telecare. Entonces, ah, ok, ya sé lo que me hace falta y les ayudo a ustedes a dar solución más rápida. Listo, eso es lo que tenemos en esta nueva versión de Telecare 3.0. Vuelvo y repito, creo que es una herramienta supremamente útil para que, o más completa, ya no va a ser como tan limitante para los pacienticos que quieran tener o que sea muy difícil que vayan constantemente con nosotros. Algo importante y para aclararles, en este caso nuestro paciente debe tener datos de celular y que esté en un lugar, como ahorita que me pasó a mí, que me dejaron de escuchar de un momento a otro por no tener una buena recepción. Entonces, en este caso necesitamos que nuestro paciente esté en un lugar donde tenga buena recepción de datos o que tenga una conexión Wi-Fi. La verdad, con las pruebas que hemos hecho de esta nueva versión preliminar, lo que sí nos dimos cuenta es que con Wi-Fi tenemos mejor conectividad y mejor estabilidad en el ajuste remoto. Entonces, como recomendación, yo le sugiero que ojalá el paciente esté conectado a una red Wi-Fi y esté en un lugar donde no vaya a tener interferencia durante la sesión o que si mi paciente tiene datos, pues que también tenga una buena recepción de su proveedor de telefonía para que no tenga interferencia. También es importante que los audífonos tengan batería o que estén con carga para que no tenga también problemas de que estemos en el ajuste y se quede sin ningún tipo de batería. Muy bien, entonces voy a leer en este momento el chat para ver qué tipo de preguntas hay, si tal vez ya se solucionaron o no. Igual, reforzar la parte de la información. Katy Juvencio Cerda tiene dos preguntas para ti. Sí, espérame porque voy con Oscar Fernández que dice que si el teléfono requiere una versión mínima de Android o iOS, según el caso, sí. Recordemos que iPhone tiene que ser iPhone 7 en adelante con un software 15.4.1, si no estoy mal. Sí, 15.4.1 es como la última versión que tiene. En este caso, si necesitamos de Android, lo importante es que sea Bluetooth. Que tenga Bluetooth, ojalá, no me acuerdo ahorita la versión del Android, pero déjenme lo averigüe y se los mando por correo o se los mando a los asesores para que se los confirmen. Pero acá lo importante es que tenga algún tipo, bueno, tenga Bluetooth. El único inconveniente que sí he estado viendo de algunas interferencias de conexión vía Bluetooth, no solamente para telecare, sino para manejo de la aplicación, es con los Huawei, pero pues eso ya es más por sistema del teléfono que de nuestros auxiliares o problemas de la aplicación. Ya es una cuestión de la marca del teléfono, pues que no es como muy compatible con esta parte, pero pues ya es algo que en realidad se nos sale de las manos. Muy bien. Ah, sí, ahora sí hay juvencio. Gracias, Jan. La presentación grabada, sí, se va a subir. Como les comentaba, se va a subir una vez edite, porque no es que en automático se suba una vez edite, más o menos la siguiente semana o la siguiente a más tardar, ya la van a tener ustedes en nuestro canal de YouTube, que acuérdense que es Casmec, ahí tienen todas las sesiones y esta también se va a subir. Si el paciente cambia de teléfono, solo descarga la app y todo sigue igual, o sea, activar el telecare desde cero. Ok, en este caso, recordemos que si cambia de teléfono, yo tengo que volver a hacer todo. No en cuanto a la primera adaptación, sino en la conectividad. Tengo que volver a descargar la aplicación, tengo que volver a hacer enlace de los auxiliares con la aplicación de ese nuevo teléfono y en este caso volver a dar las pautas para la conectividad de telecare. Si el teléfono le solicita a ustedes código nuevo para telecare, entonces tienen que ir a su opción de telecare, solicitar nuevo código de conexión para que lo puedan colocar. Si no, solamente aceptan términos y condiciones de telecare, le dan continuar y listo. Pero prácticamente desde conectividad, si tienen que empezar totalmente de cero. Y ya, no sé juvencio cuál. Ah, y si damos de alta el telecare, pero el paciente no les funciona, ¿cómo es conectarla? En el portal de telecare, ustedes entran tal cual, inician sesión, abren portal de telecare, y ahí ustedes van a tener toda la lista de pacientes que han activado ya sean 2.0, 3.0 y ahí les va a aparecer la opción de eliminarlo. Entonces, sin problema, pueden irse a su cuenta tal cual y ahí ir eliminando la información de pacientes que ya no lo utilicen o que no les sea funcional. Listo, perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta o duda. Recordemos, solamente si es supremamente importante, solamente telecare 3.0 para audífonos con Bluetooth. NX Experience. Es lo que tenemos ahorita en nuestro portafolio. Son los únicos audífonos que para 3.0 lo tenemos disponible, BTE y RIC. De resto, sin ningún problema, también lo pueden hacer a justo remoto, pero ya sería nuestra versión 2.0 que ya vimos cuáles como esos limitantes que tenemos, pero pues que de alguna u otra manera también podemos dar como algún tipo de solución rápida mientras nuestro paciente regresa. OVP, recuerden que no se puede hacer con telecare 3.0, no se puede hacer ganancia crítica, por lo que la primera adaptación sigue siendo necesario, para no decir que obligatorio, tiene que ser necesario que el paciente vaya con nosotros directamente a consultorio. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, creo que no hay más dudas o preguntas. Entonces, damos por terminada la sesión. No sin antes agradecerles el tiempo. Perdón por el problemita ahí que se tuvo con el audio, pero bueno, igual ya va a quedar ahí directamente en el canal para que ustedes repasen si de pronto se perdió algo adicional. O si tienen dudas, preguntas que tal vez no salgan en este momento, pero al momento que ustedes van a hacer la práctica salió, tienen mi número de teléfono, ahí estoy por teléfono WhatsApp. Con mucho gusto estoy pendiente para asesorarlos y apoyarlos con lo que de pronto se haya atravesado el inconveniente que hayan tenido por ahí. ¿Listo? A ustedes muchísimas gracias. El Telecare 2.0 sí sigue activo para los audífonos que no tienen Bluetooth. Perfecto. Que tengan ustedes una linda tarde y excelente fin de semana. Un placer, que estén muy bien. Adiós.